Estudió música en el Conservatorio en Zaragoza con el maestro Teodoro Bayo. Debutó en el Teatro Parisiana de Zaragoza con la obra Los Gavilanes. Al trasladarse la compañía a Madrid, el cantante comenzó a frecuentar el Café Castilla en la calle de las Infantas. Allí tuvo la oportunidad de conocer a grandes artistas, libretistas, empresarios y músicos. En una de estas tertulias conoció a la cantante Pepita Envill con quien se casaría en 1940. Un año antes habían estrenado ambos Orna Barra de Federico Moreno Torrova en el Teatro Gallarre de Pamplona. Formaron parte de la compañía Ases Líricos dirigida por Antonio Medio. Con esta compañía recorrieron casi toda España. En 1946 y cuando pertenecían a la compañía lírica de Moreno Torrova se embarcaron rumbo a México. Llevando consigo a sus dos hijos, Mar y Pepa y Plácido. En América realizaron una gira pero fue en México donde más éxito tuvieron por lo que decidieron. instalar allí su residencia. Desde entonces formaron su propia compañía y durante más de 20 años recorrieron los mejores teatros de los países americanos consiguiendo contratos incluso de Nueva York. En 1966 volvieron a España para realizar una gira con la compañía de José Luna. De regreso a México grabaron varias zarzuelas para el Canal 2 de la televisión. Su última aparición en escena fue en el Liceo de Barcelona. Con la zarzuela Doña Francisquita de Amadeo Vives. Dirigidos por su hijo Plácido.